Pedro Rivera es el patriarca de la dinastía Rivera dentro del mundo de la música, que tiene en sus hijos Lupillo y Geni a los máximos exponentes. Ahora, el compositor y cantante está dando de qué hablar por lanzar una polémica canción dentro del género del reggaetón, lo cual desató todo tipo de reacciones en las redes sociales. Sin embargo, esto parece no preocuparle al intérprete, quien está decidido a triunfar en su regreso a la música. Pedro Rivera es famoso por su papel dentro de la música. El señor ha logrado construir una carrera dentro del género regional mexicano. Pedro Rivera ha destacado como músico, compositor y cantante y logró transmitir a sus hijos la pasión que siente por su profesión, a tal punto que la mayoría de su familia está relacionada con esta industria del entretenimiento. Pedro Rivera decidió volver a lo grande a los escenarios musicales y estrenó una canción bajo el título El Trap. El cantante sorprendió pues no se trata de una melodía que se ubique dentro del regional mexicano, sino que más bien es un reggaetón. Incluso, una de las etiquetas que él mismo usó para calificar a su nueva incursión en la música es la de reggaetón ranchero, con la cual busca triunfar en los escenarios. Muchos de los seguidores de Pedro Rivera y su familia han cuestionado al patriarca de la dinastía Rivera por su incursión en esta canción. Para muchos, el padre de Lupillo y Geni no tiene necesidad de aparecer así frente a las cámaras y este proyecto, más que beneficiarlo, resulta una mancha en su brillante carrera dentro de la música. Pedro Rivera ahora está en boca de todos y si todo se trató de una estrategia de publicidad, le salió de maravilla. Pues su canción cuenta con varias reproducciones en las plataformas digitales y la controversia no está cerca de terminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!